Movimiento en la Peña, el porrón Racing Teens, acerca a la segunda de las agrupadas. Bueno, hubo un cambio de circuito por las cuestiones climáticas. ¿Qué haces, Mauricio? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Lucho? Buenas noches. Sí, hubo un cambio, lamentablemente. Marco Juárez está complicado con todo lo que es el piso de boxe. Y bueno, decidieron mudarnos para Junín. Y bueno, allá estaremos. Nada que ver, lógicamente. Y bueno, más allá del circuito, también un viaje mucho más largo, más extenso, ¿no? Sí, sí, Marcos Juárez acá estaba cerquita. Es un circuito más accesible para todos nosotros. Y bueno, Junín, me dijeron que no tenían dónde ir y bueno, tuvieron que caer ahí. O sea, cambiaron de fecha. La tercera era Junín y bueno, se cambió, se va Junín ahora y después Marcos Juárez. No, con el auto se llega bien, se le hizo un repaso y una actualización al motor. El chasis estaba bien, ya lo controlaron acá los chicos ayer, estuvo Papu midiéndolo. Está todo en condiciones. Cambió la relación dos veces porque estaba para... Ya la tenía puesta para Marcos Juárez, la tuvo que volver a sacar y ponerla que va en Junín. Y bueno, nos falta probar algunas cositas, más que nada sentar pastillas de freno allá y ver cómo se comporta el auto. Vamos a girar recién el sábado. No vamos a ir el viernes, estamos bastante complicados para ir el viernes o el jueves a la noche. Entonces vamos a tener que ir derecho el sábado. Pero bueno, el auto estaba andando muy bien, así que no deberíamos tener tanto inconveniente. Por supuesto que hay muchos autos competitivos, pero creo que si nos basamos en el auto que tuvimos en Rosario, tenemos un buen auto. No, no, de hecho las otras veces que fuimos a Junín no teníamos el chasis bien puesto a punto como lo tenemos ahora. Y eso tiene que mejorar, el motor está andando muy bien y con una actualización que se le hicieron a los Chevrolet, mejoró un poquito también. Así que a lo mejor nos da un plus como para estar un poquito mejor posicionado. Sí, nos dieron un pequeño cambio, básicamente algo en las válvulas, que es bastante tedioso explicártelo como es. Pero nos dieron eso y, pero según lo que yo creo, todavía los Falcon tienen un plus de ventaja. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta en la pista. En el banco de pruebas anda un poquitito más el motor, pero es bastante mal lo que le faltaría, para mí, para lo que yo creo. Bueno, sí, sí, la verdad que sí, estamos, por suerte, esta vez se nos dio que pudimos conseguir el presupuesto para ir a esta carrera. Volvimos con el auto sano, no rompimos nada, que es fundamental para llegar. Y bueno, dejame agradecer a los muchachos que laburan, a la gente que viene a Las Peñas, los que nos apoyan todos los viernes, ya sea viniendo aquí o con las viandas, a los sponsors y, bueno, a toda la gente de Salto que está atrás de esto. A todo ello, muchas gracias.